Tutorial Paso a Paso Matrícula Preselección a Gratuidad Para iniciar tu proceso de matrícula online, debes ingresar a matrícula.umayor.cl En el identificador, digita tu root sin puntos ni guión, pero con dígito verificador. Si termina en K, escríbela en mayúscula. En contraseña, utiliza la siguiente combinación. Primera letra del primer nombre en minúscula. Primera letra del primer apellido en minúscula. Símbolo asterisco. Cinco primeros dígitos del root. Ejemplo, Juan Pérez, root 12-345-678-K. Ejemplo de contraseña, JP asterisco 12345. Haz clic en el captcha para verificar identidad. Pincha en Continuar. Aparecerá tu nombre y carrera. Al final de la página, visualizarás tu preselección de gratuidad. Luego, pincha en Comenzar proceso matrícula online. Datos personales. Aparecerán tus datos personales. Es fundamental que revises tus datos de contacto, en especial tu número de celular y correo electrónico, ya que te permitirá recibir información importante para concretar el proceso. Al ser potencial beneficiario de gratuidad, no se te solicitará agregar un sostenedor financiero, por lo que este ítem aparecerá bloqueado. Asegúrate de haber llenado todos los campos obligatorios. En caso contrario, el sistema no te permitirá avanzar. Pincha en Guardar y Continuar. Cálculo y Pago. En la pantalla de Cálculo y Pago, visualizarás el contrato. Para continuar, debes pinchar en Ver contrato. Luego, se abrirá un borrador del contrato de prestación de servicios educacionales, con información que acabas de ingresar, para que puedas verificar si los datos están correctos. Después de revisar el contrato, debes llenar las casillas indicando que lo leíste y que aceptas los términos de este documento. Haz clic en Continuar. Visualizarás los montos de matrícula y arancel, pero el saldo a documentar indicará cero. Como propuesta de pago a la matrícula, visualizarás el concepto de gratuidad. En Arancel, también se registrará cargado el concepto de gratuidad, sumado a un ajuste interno para cuadrar el monto del arancel U Mayor. Haz clic en Continuar. Confirmación y documentos. Es fundamental que, para finalizar el proceso de matrícula, firmes de forma electrónica el contrato de prestación de servicios educacionales, pinchando el botón Firmar documentos electrónicos. La firma electrónica se realiza de la siguiente forma. Te enviaremos un código de varios dígitos, token, a tus datos de contacto que ingresaste en el paso 1, celular y correo electrónico, los cuales te permitirán realizar el proceso de firma. Es importante destacar que este código tiene 3 minutos de validez. Deberás pinchar Firmar documentos electrónicos. Luego, en la plataforma, en la parte superior, verás un botón con el nombre Comenzar proceso de firma alumno. Al pinchar este botón, se desplegará otra pantalla, en donde deberás confirmar el número de celular y correo electrónico que ingresaste en el paso 1. En caso de haber cambiado el número, deberás pinchar Ingresar otro número para que se te sea enviado el token de firma para realizar el proceso. En este punto, el token fue enviado a tu celular vía mensaje de texto y además por correo electrónico. En caso de expirar el tiempo de validez del token, puedes solicitar uno nuevo presionando el botón Generar otro token. Una vez ingresado el token, aparecerá una ventana indicando que su contrato ha sido firmado. En esta pestaña, podrás visualizar la firma que es representada por un código de barra. Para finalizar, presiones erradas. Una vez firmado el contrato, debes terminar el proceso pinchando en Finalizar. Bienvenido a la Universidad Mayor.